así nos recibía el cadillal este domingo pasado fue sede de una exhibición de motos de agua y muchas cosas también dedicadas para el veraneante con el que llega a pasar el día realmente estuvo increíble fuimos invitados por moisés agro carreras hacían la presentación de una nueva moto de agua para su equipo provista por una casa líder en la venta de sus artículos como es de con group y fuimos allá fuimos a visitar el dique el cadillal por supuesto pasamos un día ameno con amigos estuvimos filmando haciendo un poco de fotos y por supuesto difundiendo todo lo que es este hermoso espejo de agua que tiene tucumán y por supuesto darle difusión a todo el turismo interno que tanta falta y tanto queremos en tucumán para difundir muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen posible esta clase de viajes y por supuesto una nota un reportaje de julio y a nico moisés Gracias por ver el video 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 Un saludo un gran abrazo a todos Gracias por ver el video